Hola, me alegra verte de nuevo. Hoy quiero hablarte de un gran clásico, Ultimate Texas Holden. Seguramente has visto las mesas de juego llenas de jugadores, así que si quieres aprender te voy a contar de qué se trata. Este juego es una variante del Texas Holden Poker, pero en este caso vamos a jugar contra la casa en lugar de hacerlo contra los otros participantes. Vamos a jugar con una baraja de 52 cartas sin comodines que serán barajadas después de cada ronda. Para dar inicio al juego debes colocar la apuesta ante antes del reparto y en la casilla de blind debes colocar la misma cantidad que en la apuesta ante para poder jugar. Por eso es que entre ambas casillas hay un símbolo de igual. Play es la última en jugarse. Esta es la apuesta que va a servirte para defender una buena mano ante la casa antes de que el croupier descubra las cartas. Tercia o más es una apuesta independiente y complementaria que no juega contra el croupier y que paga únicamente cuando se logran ciertas manos específicas. El objetivo ahora es superar la mano del croupier con una mano de 5 cartas que se forma a partir de 2 cartas que te van a repartir y las cartas comunitarias que vas a ver sobre la mesa. Puedes colocar la apuesta adicional en trips o tercia. El croupier repartirá 2 cartas para el jugador y 2 cartas para sí mismo. Este será el momento para ver las cartas y decidir si quieres pasar o hacer una apuesta play. La apuesta play equivale a 3 o 4 veces la apuesta antes. Si tu opción fue pasar, puedes hacer una apuesta play que será el doble del original o puedes pasar de nuevo. A continuación, el croupier volteará las 2 cartas comunitarias. Si decidiste pasar las 2 veces, tienes que colocar una apuesta play que es equivalente a la apuesta ante. Con las cartas ocultas y las comunitarias, tanto el croupier como tú deben formar la mejor mano posible. Si decides retirarte, perderás las apuestas ante y ciega. Al comparar tu mano con la del croupier, él necesita tener al menos un par para clasificar y a esto se le conoce como abrir. Cuando el croupier no abre, el ante empata. Las apuestas ciega, ante y play se clasifican así. Si el jugador gana y el croupier abre, se paga cada una de las apuestas. Si el croupier no logra abrir, te devolverán la apuesta ante. Si el croupier gana, perderás todas las apuestas que hayas colocado, pero si el resultado es un empate, todas las apuestas serán devueltas, excepto el bono. ¿Qué te parece? Si ya has jugado póker, estoy segura que esta versión te gustará. Recuerda contarme en los comentarios qué juego quieres aprender y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para ver todo el contenido de mesas que tenemos para ti en Caliente Casino.